El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, continúa apostándole a la inversión para el desarrollo social de las familias casanareñas, garantizando mejores y mayores oportunidades de progreso con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para la Ciudadela San Marcos de Llopal, proyecto que contó con una inversión de más de 2.200 millones de pesos. Hoy les estamos entregando otra obra importante para que ustedes puedan tener sus hijos en un lugar seguro, mientras muchas de ustedes, madres, cabezas de familia, pueden ir a trabajar, pueden ir a sus lugares de trabajo a buscar el sustento para sus hijos. El motivo de la construcción de este CDI es beneficiar a 95 familias, más de 95 familias, las cuales van a poder dejar con tranquilidad a sus niños aquí, cerca de sus viviendas y van a poder tener un mejor desempeño en su trabajo. Gracias por ver el video.